Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte del webinar Domina los Videojuegos Clásicos con OpenAI y con Machine Learning. Yo soy Enrique Blanco, como hemos dicho antes, investigador del Departamento de Telefónica. Del equipo de Ideas Locas. Del equipo de Ideas Locas. Y aquí está mi compañero Frank. Ajá, soy Juan David. Ya nos conocéis del anterior webinar que hicimos, que era la primera parte, un poco de introducción. Esta vez vamos a entrar un poco más en materia. Así que, bueno, si queréis, en este segundo webinar lo que vamos a hacer es recoger el testigo del primero, al cual os recomendamos echar un vistazo a YouTube desde el canal de Luca. En este primer webinar hicimos un resumen, una pequeña introducción del entorno OpenAI. OpenAI es una empresa de investigación en temas de inteligencia artificial, cuyo objetivo es promover todos estos avances de manera que sea beneficioso para la sociedad, colaborando de forma desinteresada con otros investigadores o instituciones. Detrás están personas como Elon Musk o Sananda, que para que los que no lo expliquéis, bueno, pues, por ejemplo, temas como Combinator o Hacker News. En este webinar introdujimos algunos conceptos básicos de aprendizaje reforzado y en esta sesión de ahora vamos a volver sobre ello, pero con mayor profundidad. Daremos un mayor detalle y nos apoyaremos también en pseudocódigo para que veáis cuáles son las bases de estos scripts de aprendizaje reforzado. También en este webinar hicimos ejecución de entornos en Python, describimos cuál era el espacio de observaciones y de acciones de los entornos más sencillos que esta librería nos da y luego abordamos la resolución de juegos muy sencillos que todos conocemos, como puede ser Carport, haciendo uso de Random Search o de Taxi, que nos sirvió como una introducción al concepto de Q-Learning y de las Q-Tables que vamos a usar en este webinar, que vamos a extender para juegos mucho más complejos como son Breakout y Space Invaders. Vale, pues ahora en este webinar vamos a enfocarnos más en profundidad en cómo entrenar a la gente. Entonces, vamos a empezar explicando de forma breve las complicaciones que derivan la migración a juegos más complejos como pueden ser Space Invaders o Breakout. También veremos cómo se hace la iteración en los entornos de Breakout y Space Invaders. También hablaremos de algunos conceptos básicos de Q-Learning y sobre todo aplicados a Deep Learning, que nos van a servir como punto de partida para entender por qué se hace uso de arquitecturas profundas para el entrenamiento de agentes en este tipo de entornos más complejos. También indicaremos la lógica del entrenamiento, del testeo y del procesado de los inputs, de los datos de entrada, para ver cómo se entrena y cómo se prueba el modelo. También vamos a hablar un poco desde la arquitectura que hemos elegido para ambos entornos. Y ya para finalizar, mostraremos los resultados obtenidos tanto en Breakout como en Space Invaders, pero que incluso veremos un vídeo de cómo va esa evolución del entrenamiento desde los primeros pasos hasta el final. Bueno, recogiendo el tercibo del primer webinar, para aquellos que lo hayáis visto, esta es la última diapositiva del mismo. Vamos a centrar, hemos centrado nuestro trabajo en dos juegos de Open AI bastante más complejos que los que habíamos tratado ya, como son Breakout, que lo tenéis en la imagen de la izquierda, y Space Invaders, los marcianitos, que lo tenéis en la imagen de la derecha. Estos juegos son mucho más complejos, tienen un mapa de estados muchísimo más elevado, y por lo tanto vamos a necesitar de nuevos recursos para enseñar a los agentes a funcionar y a desenvolverse en estos entornos. Vamos a hacer uso de redes neuronales convocionales, que tienen algoritmos de cooler incorporado. Vamos a necesitar también realizar un preprocesado de los inputs del modelo bastante agresivo para acelerar todo el entrenamiento. Entre ellos, pues vamos a, por ejemplo, hacer uso de stacking de estados, de acciones, recompensas y outputs, que van a ser almacenados en una memoria a la que vamos a recurrir durante el entrenamiento de manera recurrente para mejorar los pesos de nuestra red y evitar overfitting u otras malas situaciones durante el mismo entrenamiento. Vamos a tener que también definir una política de muestreo aleatorio de esta replay memory. Y lo más importante de todo es definir una buena política de toma de acciones. Nuestro agente va a tener que saber en cada momento del entrenamiento a qué debe atenerse en función del estado del entrenamiento en el que se encuentra. Y otro de los puntos con los que nos hemos encontrado, que consideramos muy importante, es que si os metéis en este mundo de entrenamiento de deep learning en OpenAI, vais a necesitar optimizar vuestro equipo con GPU y abandonar, por ejemplo, el uso de máquinas virtuales, a menos que las tengáis muy potentes. Pero en este caso hemos trabajado con la librería TensorFlow, que es bastante sencilla e intuitiva de manejar, y hemos tenido que emigrar a un equipo con funcionalidad de GPU habilitada, que los tiempos de entrenamiento se hacían muy elevados. Así que dejáos de Fortnite y juegos raros de estos y vamos a sacarle partido de verdad a la GPU que ya sobra. Vamos a freír la envidia, pero para otras cosas. Pues casi se fría, calentón que pilla. Vale, pues. Bueno, como pasó en la primera parte del webinar, hay un punto clave que son la interacción, de la gente con el entorno. Esto quiere decir que tenemos que saber el espacio de observación para poder identificar qué es lo que nos está devolviendo y también qué acciones podemos tomar. Por ejemplo, este es el caso de, aquí veis, este es el caso de breakout, ¿no? En el caso de breakout, espacios de acciones es lo que son los movimientos que la gente puede realizar. Como podéis ver, hay cuatro. Está, NOB es no operación, o sea, no hace nada. El file es fuego, derecha, izquierda. Realmente, NOB y el fuego no se utilizan porque el fuego es solamente para soltar la pelota cuando la tira en clara en la paleta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables de entorno? Entonces, la interacción que hay con la interfaz de GIN se basa en unos pasos principales, ¿no? El primero sería cargar el entorno desde Open Eye GIN, después obtenemos un estado aleatorio inicial, después aplicamos una acción en ese entorno que se ajusta a una política concreta. Esto deriva en un estado nuevo en el entorno y, por lo tanto, en el juego. Cuando se hace, cuando se realiza una acción, obtenemos una recompensa, la cual variará si es positiva o negativa en función de la acción que hayamos elegido. Y esto se va repitiendo así una y otra vez, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, bueno, esto sería una matriz que tiene 210 píxeles por 160 de ancho y una profundidad de 3. Esto representa los típicos valores del RGB, ¿no? Aunque después veremos que se va a preprocesar, porque realmente hay cosas ahí que no necesitamos, como pueden ser el marcador o los colores. En los juegos de Breakout, el color y el marcador, la verdad es que no nos da igual, ¿no? En este punto. Exactamente. Y esta aproximación no solo se toma con Breakout, sino también con Space Invaders. Cuando cargamos Space Invaders también desde el entorno Open Eye GIN, nos encontramos con que tiene el espacio de observaciones en la misma dimensionalidad. Nos encontramos con una matriz de 210 por 160 por 3, pero en este caso el espacio de acciones es mayor. La gente de Open Eye ha definido un mayor número de acciones, como es no fire izquierda-derecha o disparacia a la derecha y disparacia a la izquierda, que en este caso no le vemos mucha utilidad a estas dos acciones. Realmente no sabemos para qué es, pero bueno, lo hemos incluido dentro del entrenamiento por no eliminar ninguna de las variables. Tampoco, en este caso nuestra prioridad no era Space Invaders, era más Breakout. Pero como vemos tenemos cinco acciones que están definidas por, seis acciones, perdón, que están definidas por todos los números naturales, desde el 1 al 5, incluido el 0. En el siguiente estadio positiva mostramos cuáles son los criterios para que se dé el fin de un episodio en Breakout. En este caso pues tendríamos que perder las cinco vidas, se nos escapa la pelota cinco veces, o somos capaces de romper todos los ladrillos siempre y cuando la condición anterior no se cumpla. En el caso de que estemos jugando al Space Invaders, vamos a perder un episodio, vamos a finalizar un episodio, si perdemos las tres vidas con las que iniciamos una partida, si los alienígenas toman tierra en el planeta y no hemos perdido las tres vidas o si somos capaces de matar a todos los aliens y en que las dos condiciones anteriores no se cumplan. Vale, y también atentos porque hay una cosa interesante, la complejidad de Space Invaders es bastante mayor porque, por ejemplo, como podéis observar, en la pantalla del Breakout solamente hay una paleta y uno y uno ladrillo y la puntuación, ¿no? Pero en el Space Invaders, claro, hay muchos marcialitos, hay incluso como son tres barreras que te puedes ocultar detrás y también aparece una especie de platillo de izquierda a derecha arriba que eso le está dando complejidad y random, ¿no? Es todo más aleatorio, con lo cual hay que procesar más píxeles y más información. De hecho, ese platillo pasa por la parte en la que está el marcador. Cuando pasa el platillo, desaparece el marcador. Por lo tanto, no podemos obviar como en el Breakout esa parte de la pantalla porque además destruir el platillo da bastante puntuación. En este caso, bueno, en la siguiente diapositiva lo que queremos mostrar son los principales fundamentos de aprendizaje reforzado y de Deep Q Learning que hemos aplicado. Volviendo también sobre lo que os explicó ya en el anterior webinar. Bueno, el aprendizaje reforzado es el área de Machine Learning que se utiliza para entrenar a los agentes a jugar a videojuegos en entornos desarrollados, en nuestro caso, haciendo uso de OpenAI Gym. Este aprendizaje reforzado es capaz de dotar a un agente con los algoritmos que le permitan examinar y aprender del entorno en el cual se está ejecutando para conseguir un objetivo a cambio de una determinada recompensa. Estos algoritmos ayudan a la gente a aprender a través de ensayo y error a maximizar esta recompensa que es lo que nosotros buscamos y que puede obtener información en función de las variables que observe en el juego sin necesidad de ninguna intervención por parte del ser humano. Algunos conceptos con los que tenemos que estar familiarizados para entender lo que se hace en el aprendizaje reforzado pues son los de entorno, recompensa, estado, acción, política de control. El entorno es el juego en el que la gente debe actuar y en el que debe aprender a desenvolverse. La recompensa no deja de ser el incentivo que obtiene la gente para tras realizar una determinada acción. En el caso del breakout conseguiremos un punto adicional cada vez que destruyamos uno de los ladrillos tras devolverlo con la pala. El estado, volviendo a lo anterior, es el tensor que define el espacio de observaciones del entorno. En nuestro caso, OpenAI Gym nos lo da con 210 x 160 x 3 píxeles. Una acción es el conjunto posible de respuestas dentro del espacio de acciones que el agente puede realizar en función del estado o histórico de estados que observa. Por ejemplo, en nuestro caso, pues la pala se moverá a izquierda o derecha en función de la dirección y velocidad con la que venga la pelota desde los ladrillos. Y luego la política de control, también control policy, que determina la elección de la acción que debe hacer el agente. La política queda totalmente a merced de lo que decida el programador en este caso, aunque también viene determinada por la complejidad de la red neuronal con la que estamos trabajando. Normalmente lo que se suele hacer es elegir una acción aleatoria al principio y una vez que el modelo ha estado suficientemente entrenado, ir tomando acciones en función de qué valor máximo se ha observado el modelo en este mismo espacio, es decir, disminuirlo en la naturaleza estocástica de la decisión de la toma de la acción. De todas formas, como sabemos que estos son bastante conceptos, a lo mejor por los que no estéis familiarizados, si tenéis alguna duda, recomendamos seguir los posts de cómo entrenar a tu inteligencia artificial jugando a videojuegos en el blog de Luca, que se han retomado con el post Deep Learning vs. Atari, entrena tu guía para dominar juegos clásicos. Y también, en el caso de que estéis interesados en una introducción a la librería de TensorFlow, recomendamos leer los posts Deep Learning con Python, introducción a Peterson Flow, tanto la parte 1 como la parte 2. La parte 3 está en camino. Bueno, y en breve publicaremos también un post con detalles de lo explicado en este volumen, así que estad atentos. Bueno, pues continuamos. El algoritmo que se ha buscado lo que intenta es maximizar la recompensa en cada episodio. Cada episodio está la inspiración de la gente con el entorno en el cual se devuelve una recompensa. No confundir la recompensa con la puntuación. La puntuación es la puntuación de un juego, pero la recompensa puede ser un valor positivo o incluso negativo en caso de que la acción que se ha tomado no sea la buena en ese estado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues el agente va recogiendo imágenes. Son imágenes reales. Son imágenes, son fotogramas del juego, con lo cual aquí podéis observar que lo que está haciendo es aprendiendo a jugar como haría un ser humano, está viendo el juego. Entonces, el agente, como he dicho, recogen las imágenes del entorno del juego y las va inyectando, en nuestro caso será una red neuronal, y esto nos permitirá estimar cuál es la mejor acción en función de lo que está habiendo en ese momento en esos fotogramas, ¿no? Para construir la arquitectura de la sed profunda, así como para hacer los cálculos, haremos uso de la librería de TensorFlow y como ha comentado Digny Comprinor Dick, tenemos una web tutorial en el local. Los valores de las acciones están estimados por el modelo en función de una entrada concreta. Y se llaman generalmente los Q-Values. En el caso de que estos valores fueran conocidos de antemano, el agente solo tendría que seleccionar la acción que maximiza ese Q-Value correspondiente para el estado que se está observando en ese momento. En cambio, si esos Q-Values tienen que ser explorados mediante un proceso de entrenamiento extenso, o sea, tienen que explorar todos los estados posibles, ese sería un caso que sería casi imposible, ¿no? Porque tendría que haber una cantidad de estados casi infinito, ¿no? Sí, sí. Si ponemos, por ejemplo, el caso de Taxi, donde hacíamos uso de las Q-Tables, una Q-Table no deja de ser una matriz con un número de columnas igual al número de acciones que puedes tomar en el juego y con un número de filas igual al número de estados diferentes que puedes tener en el juego. En Taxi creo recordar que eran unos 500 filas por 5 columnas o por 6 columnas. Estos son unos 3.000 parámetros a optimizar. Eso se puede y nos podemos permitir generar un algoritmo para ello. De hecho, vimos que prácticamente tardábamos nada en aprender a jugar con Taxi. Sin embargo, aquí estamos hablando de que si tomamos solo uno de los canales, y digo solo uno de los canales porque tenemos tres, y construimos una Q-Table, por ejemplo, para Breakout, tendríamos efectivamente cuatro columnas, pero el número de filas sería 2 elevado a 160 por 210. Es imposible de... Yo os animo a coger una calculadora e intentar calcular ese número porque os va a dar error. Es totalmente impracticable enfocar la optimización haciendo uso del algoritmo que se usaba en Taxi. Entonces, necesitamos hacer uso de otros recursos, necesitamos crear los otros recursos y hacer uso de ellos para, dedicándole tiempo, porque es bastante extenso, llegar a una solución lo más cercana posible a la calidad. Como decíamos anteriormente, lo que nos conviene al principio con respecto a la inicialización del entrenamiento del modelo es que los valores de las acciones se inicialicen en torno a cero, dejando también a la gente tomar acciones aleatorias en el juego. Pero cada vez que la gente obtiene una recompensa positiva, es decir, que destruye el ladrillo o mata a un marciano, los pesos y los vallas de cada capa de nuestra arquitectura se van a ir actualizando. Y esto permitirá que la estimación de esos Q-Values sea cada vez más refinada. Las técnicas de aprendizaje reforzado, a la hora de aproximar el mapa de estados y acciones del entorno, suelen ser bastante inestables, sobre todo conforme aumenta la profundidad de la red neuronal. Esto viene provocado por la no linealidad de las operaciones embebidas dentro de la red neuronal y por el hecho de que pequeñas actualizaciones en los Q-Values, junto con una política de control poco adecuada, tanto en el sampling de la replay memory como en la toma de acciones, esto puede cambiar drásticamente la acción que obtiene la gente como output de esta red neuronal y por lo tanto conduce a estados del entorno muy diferentes de los que debería obtener. Por todo esto, y con la intención de mitigar las instabilidades que pudieran aparecer durante el entrenamiento, se suele recurrir a este muestreo aleatorio de un gran número de estados, acciones y recompensas para explorar la mayor cantidad de posibilidades dentro de la casuística asistente del entorno y así evitar estas divergencias o estancamientos en el entrenamiento. La gente, al fin y al cabo, debe investigar el entorno lo más posible, enfrentarse a la mayor cantidad de situaciones difíciles que le permitan maximizar su recompensa. Vale, es una exploración del entorno, tiene que explorar antes de aprender. Tiene que pelearse con el mundo para saber qué hacer. Vale, bueno, como os he indicado anteriormente, la misión de la gente es interactuar con el volador con la intención de aprender qué acción tomar en un punto dado del entorno. Entonces, la función que podemos ver aquí, ¿no? Esa es, a ver, la función de... Esta de aquí, la de... Vale, esta función se conoce como la ecuación de Bellman. Esto indica que el valor de la función Q para cierto estado S y una acción a representar se... bueno, la recompensa se... A ver, un momentín, está aquí, ¿no? La R, ajá, es la letra R para el estado S y la acción... A ver, un momentín. Dirección A. Exacto, sí, sí, no, esto es muy sencillo. Esta función, al fin y al cabo, lo que hace es, en función de un estado determinado obtenido de una determinada acción, obtiene una recompensa. Y además luego tiene en cuenta el siguiente estado y la siguiente acción derivada del estado actual. Este valor obtenido después del parámetro gamma, como veis, que se obtiene como el argumento máximo de esa función Q, se puede modular por este parámetro gamma. Que es el hiperparámetro de descuento que nos permite decidir cómo de importantes son las recompensas futuras con respecto a la recompensa actual y al estado del juego que tenemos ahora mismo. Dado que nos estamos moviendo en un entorno en el que las acciones que tomamos no tienen una recompensa inmediata, lo que nos conviene es tomar valores de gamma cercanos a uno. En nuestro caso, nosotros hemos tomado valores de gamma de 0.97, es decir, queremos que en función de un cierto estado del juego y tomada una cierta acción, esto tenga un importante impacto en la recompensa obtener en el futuro. Por ello, también, una vez que ya sepamos manejar esta función Q, esta ecuación de Berman, que es lo más básico en el aprendizaje reforzado, nos queda definir una función de pérdida y un optimizador. Dada la gran cantidad de frames por segundo a procesar y la gran dimensionalidad de los estados a manejar, como hemos dicho, un mapeo directo de la causalidad de estado de acción resulta impractical. Por ello, tenemos que aproximar esta función Q mediante un muestro aleatorio de un elevado número de estados, recompensas de acciones, etc. Generalmente, la función de pérdida de los functions que se suele usar, lo generan en todos los procesos de optimización de Machine Learning, que hemos elegido en este caso, es la root mean squared, es la más conocida. De manera que, como veis en la ecuación que os presentamos, no es más que intentar minimizar, en este caso, la diferencia entre la función Q de un estado posterior tomada una determinada acción y un estado anterior tomada una acción anterior. También aquí, como vemos, introducimos la ecuación de Berman e intentamos disminuirla por cuadratura. Es complicado aplicar la ecuación con palabras. Es difícil. Exacto, sin herramientas de visualización es complicado. Para encontrar el mínimo de esta función, hemos hecho uso del algoritmo de optimización y teatrón y de distancia. A través de este algoritmo, se calculan los gradientes de la función de pérdida para cada peso, que desplaza a los mismos en la dirección que, en nuestro caso, minimice la función. Nos interesa minimizar esta función. Sin embargo, encontrar los mínimos de una función no lineal con una gran dimensionalidad puede resultar complicado, especialmente por la posibilidad de quedarnos estancados en un mínimo local, lejos del máximo global, del mínimo global, perdón, que se quiere conseguir o pasar múltiples iteraciones en una parte plana o así plana de la función. Es decir, estamos gastando recursos sin llegar realmente a ningún sitio. Entonces, optimizar una red neuronal es una tarea complicada, altamente dependiente de la calidad y de la cantidad de los datos con las que se entrena el modelo. La complicación de optimizar la red también vendrá dada por la arquitectura de la misma, entendiendo que a mayor número de capas y mayor dimensionalidad de las mismas, se tendrá que abordar la optimización de un mayor número de pesos y de vías. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta esto, que no podemos hacer arquitecturas infinitamente profundas porque entonces vamos a tardar todavía más en entrenarlas. Como se ha especificado hasta ahora, nuestro agente debe utilizar una política de acciones adecuada que nos permita aproximar satisfactoriamente la función Q de función del estado y de la acción que más inicia la recompensa ha obtenida tras la aplicación de una acción dado un estado de ese. Para poder manejar la complejidad derivada de un conjunto de estados complejos y aproximar a esa función, necesitamos aplicar los algoritmos conocidos de aprendizaje reforzado a redes neuronales profundas, las deep neural networks. Para este tipo de entrenamiento, las redes neuronales que funcionan mejor son las convocionales porque las cuales se ha demostrado a lo largo de diferentes pruebas y de historias de deep learning que son las arquitecturas con un comportamiento excelente a la hora de reconocer y aprender patrones que se basan en imágenes, que al fin y al cabo lo que hace este agente, reconocer y tratar imágenes. Este tipo de redes toman los valores de los pixeles, de los fotogramas que son entregados en ese input que hemos comentado antes en cada acción y fotogramas que devuelven el entorno. Entonces, de forma genérica, una red neuronal profunda tomará los valores de los pixeles como su input al modelo. Entonces, de forma general, se comienza con una capa de dimensiones similares al input del modelo y se termina con una capa de dimensión reducida al espacio de acciones del entorno. Entonces, las representaciones de las entradas se irán abstrayendo en mayor medida según se profundice en la arquitectura y al final terminarán reducidas en una capa densa final con un número de salidas que será igual al espacio de acciones del entorno. En el caso de Breakout son 4 y 6 en el del espacio. Entonces, tener una arquitectura con muchas capas nos permite extraer estructuras que son difícilmente identificables en entradas complejas. Entonces, el número de las capas y su dimensión deben de ser también elegidos de forma muy cuidadosa. Como se verá más adelante en la charla, incluir un elevado número de capas en nuestro modelo puede resultar totalmente un desastre porque si lo queremos es optimizar el tiempo de entrenamiento cuanto más capas, más eterno se hace. Si no tiene realmente una ventaja en la convergencia de la solución. En esta diapositiva queríamos mostraros para aquellos que no estéis familiarizados con el concepto de capa convolucional cómo se mapea un input y cómo se obtienen los valores de cada una de las neuronas de una de esas capas. Es muy descriptivo este gráfico. De hecho, en el caso de la derecha, en el git de la derecha está muy bien porque aquí vemos cómo somos capaces en un input de mapear tres capas de RGB hacia un conjunto de, en este caso, de dos capas convolucionales. Y al cabo, estamos cogiendo un kernel de 4x4, le estamos metiendo un cierto padding, esto quiere decir que también estamos teniendo en cuenta pilas y columnas que no están dentro de nuestro input y estamos creando una capa con un determinado número de filtros, en este caso dos. Hay muchísimas alternativas a la hora de hacer un mapeo convolucional de un determinado input o de un conjunto de inputs. Por ejemplo, en la izquierda os hemos puesto el más sencillo. Como os ha dicho Fran, normalmente al modelo se le mete la primera capa convolucional de un tamaño similar a la capa del input. Pues en este caso tenemos una primera capa convolucional del mismo tamaño que nuestro input. Le metemos un half o same padding con un strike 1. Esto quiere decir que vamos elemento por elemento del input recorriendo con un kernel K igual a 3 toda la malla y vamos actualizando la capa de arriba en función de las operaciones o del algoritmo que nosotros le hayamos definido. el mundo de las redes convolucionales es bastante extenso. Matemáticamente no es muy complejo pero sí ayuda mucho apoyarse en este tipo de recursos gráficos para realmente ver cómo se hacen las operaciones y cómo funciona todo dentro de estas redes. Una vez que sabemos más o menos cómo funcionan estas redes convolucionales una vez que tú metes un conjunto de redes convolucionales lo que normalmente se hace tras 3-4 capas generalmente es aplanar todas esas capas y empezar a trabajar con capas densas donde todas las neuronas están conectadas con las de la siguiente capa y eso matemáticamente es muy sencillo es un producto escalar vamos a profundizar un poco en la lógica del entrenamiento en la metodología de entrenamiento y testeo que se suele seguir para este tipo de entornos. Ya lo decíamos anteriormente primero se inicializaban todos los Q-Values alrededor de cero en la red neuronal esto quiere decir que también tenemos que inicializar todos los pesos alrededor de cero generamos un estado a partir de la clase dedicada al preprocesado de las imágenes del entorno del juego la estructura de esta clase dependerá de la estrategia elegida nosotros tenemos hemos abarcado ahora lo diremos a continuación dos aproximaciones la primera es si se usa una única imagen del entorno nos va a resultar totalmente imposible determinar tanto una dirección de movimiento como la velocidad de la pelota y de la pala y también de los marcianos o del tanque que los dispara entonces una alternativa inmediata es contemplar la opción de incluir en el estado una segunda imagen procesada que muestre las trazas de los movimientos más recientes en el entorno de juegos de los elementos activos otra alternativa un poco más sencilla que se basa en incluir en el mismo estado las últimas cuatro imágenes del juego con la intención de que se pueda deducir la dirección la velocidad y en el caso de ubicado que también es muy importante la aceleración de la pelota por lo tanto de esta manera nuestra gente será capaz de aprender de manera mucho más rápida casi que cuatro es el número mínimo que podemos poner porque con menos nunca se podrá deducir de dónde va la siguiente acción es un número casi que cuatro es lo mismo que se puede utilizar aunque se añade complicidad también después como veremos al entrenamiento quiero recordar que con dos frames teníamos un buen resultado con tres ya se empezaba a mejorar con cuatro parece que la aceleración empieza a tenerse en cuenta y que por lo tanto es necesario se puede decir que esto es un factor clave a la hora de conseguir un entrenamiento óptimo dice luego a partir de ahí una vez generado el input solo nos queda introducir al modelo en este caso tomamos la gente tomará una acción bien aleatoria con una probabilidad épsilon que nosotros definiremos en base al cubario más elevado que se haya obtenido esta política de decisiones la hemos definido cuando enseñamos el código en una clase llamada epsilon greedy que es lo que se suele hacer en estos casos luego se añade el estado obtenido en el segundo punto la acción tomada y la recompensa obtenida a esta replay memory a la que ya hablábamos en la primera diapositiva cuando esta replay memory esté llena o lo suficientemente llena esta segunda cuestión lo suficientemente llena la hemos usado al principio del entrenamiento para intentar muestren lo más rápidamente posible el conjunto de estados del juego recorremos hacia atrás esa memoria para intentar actualizar los pesos y los cubarios de acuerdo a las recompensas observadas y así poco a poco ir convergiendo a la solución el siguiente paso sería ejecutar una optimización del modelo tomando baches aleatorios de esa replay memory para mejorar la estimación de los cubarios también impidiendo el overfitting durante las fases iniciales del entrenamiento y garantizando ese mapeo eficiente de todos los estados es muy importante guardar un checkpoint del modelo vital especialmente cuando estamos hablando de tiempos de entrenamiento de semanas semanas es decir si de repente por algún motivo se te va a la luz y pierdes todo el modelo te puedes morir si llevas una semana entrenando porque tienes que tratar de hacerlo entonces lo que hay que hacer es y hemos hecho nosotros cada cierto tiempo ir guardando un checkpoint de nuestro modelo de manera que en el caso de que el entrenamiento por algún motivo se interrumpa o incluso queramos iniciar un testeo del modelo se carga ese checkpoint definida la misma arquitectura eso es muy importante y podamos retomar el entrenamiento o hacer un testeo a partir de un cierto instante del entrenamiento y ya una vez que tenemos el checkpoint guardado y hemos hecho todo lo que indicamos en esta diapositiva lo único que nos queda es introducir en el modelo una imagen reciente del entorno al preprocesado de imágenes y repetir todo desde el punto 3 tomar una acción miranatoria con probabilidad de hacer si no etcétera e ir rellenando la replay memory para volver otra vez a refinar nuestro modelo en la siguiente diapositiva hemos intentado mostrar en un gráfico cuál es el diagrama del flujo del entrenamiento que hemos seguido si podemos tomar como primer punto el input del modelo se introduce en la neural network se estiman unos que valios o la acción a realizar bueno la acción a realizar se obtiene a partir de una determinada política de acciones obtenemos una acción que introducimos al entorno open eye open eye a partir de esa acción nos devolverá una recompensa y un nuevo estado del juego el nuevo estado del juego lo metemos como un nuevo modelo y la recompensa la introducimos en la replay memory una vez que tenemos llena o suficientemente llena esa replay memory hacemos un update de los que valios un entrenamiento del modelo una vez que terminamos ese entrenamiento del modelo lo guardamos todo en el checkpoint y volvemos de nuevo a la clase de la red de gronar y así cíclicamente en el caso del entrenamiento tomamos absolutamente todos estos elementos como partes activas de nuestra rutina en el caso de que queramos testear obviamos la replay memory la actualización de los Q-Values y el model training y todos los pesos de nuestra red neuronal los cargamos desde el checkpoint más reciente que tengamos o desde el checkpoint que deseemos y eso nos permitirá comparar performances con el paso del tiempo Vale, antes ya hemos comentado que todo se basa en el procesamiento de imagen entonces uno de los factores más importantes para garantizar un buen entrenamiento del modelo dado los tiempos tan largos de computación que nos hacen falta es el preprocesado de la imagen y también tenemos que enfocarnos en la naturaleza del input que llegará a la red neuronal esto afectará directamente a las rutinas que tenemos que empezar de cara a la interacción con el entorno por lo general se recomienda que la imagen que se genera en el entorno de gym sea procesada antes de que se incluya en el modelo esto se hace generalmente con la intención de reducir su dimensionalidad eliminando aquella información de la imagen que no sea de utilidad a la hora de entrenar a la red neuronal hay que hacer mucho hincapié que por lo general la información relativa color que se aplica en gym en los tres canales no contiene ninguna información valiosa para el entrenamiento del modelo pero eso solo se aplica en este caso al aplicado tampoco parece que sin madre tampoco hace falta por lo que se puede obviar entonces como podéis observar y ya habíamos comentado antes las imágenes que devuelve el entorno penal de gym no son más que unos arrays en este caso son 210 por 160 que se agrupan en las tres capas como te hemos comentado esto ya podéis imaginar que el uso de memoria es brutal es mucha mucha cantidad de datos entonces para ello se hace imprescindible realizar un preprocesado de las imágenes para disminuir la dimensión de los inputs eliminando la información innecesaria para entrenar el modelo eso a su vez le percute en un uso menor también de la memoria la primera aproximación que vimos podría resultar efectiva es la que tenemos mostrada en esta diapositiva y es dar al modelo una segunda imagen procesada en la que se incluyen las trazas de los movimientos con respecto a un frame posterior es decir le envasamos al modelo una primera imagen estática y luego una segunda imagen donde se muestra tanto el movimiento de la pala como el movimiento de la pelota anterior quitamos todo lo demás quitamos todo lo demás no nos interesa el resto al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es restar un conjunto de imágenes por lo tanto los elementos que se van repitiendo por ejemplo podemos ver que la parte del marcador algo se mantiene porque algo se modifica pero lo que realmente importa que es el movimiento de la pelota y de la pala no desaparece de hecho quedan resaltados en negativo por lo tanto lo que aquí estamos haciendo es obtener la imagen del entorno convertir la imagen a una escala de grises hacerle un resize disminuirla a 84 por 84 en este caso lo hemos hecho un cuadrado crear en el primer caso un input vacío o dummy que puede ser un conjunto de unos o un conjunto de ceros y a partir de una nueva imagen generada del entorno convertirla también a blanco y negro restarla a la anterior e incorporarla al nuevo input y ese nuevo estado ese es el que se devuelve como last input a la red de una es como hacer un exor básicamente la siguiente alternativa que es en la que nosotros más hemos trabajado modificando la clase que generaba el conjunto anterior de imágenes al modelo es simplemente coger cuatro frames consecutivos con el tiempo y meternos todos al modelo esto además nos ha permitido hacer un preprocesado más agresivo de las imágenes porque no nos olvidemos de las necesidades de memoria de nuestro equipo creo recordar que eran unos tres megas para el caso anterior si metíamos el doble de imágenes pues iba a duplicar entonces ya necesitábamos disminuir un poco la dimensionalidad de nuestro input entonces en este caso lo que hicimos fue hacer un cropping bastante más agresivo primero hacíamos un resize de la imagen luego lo pasábamos a blanco y negro y nos quedábamos solamente con la parte del juego del entorno es decir nos olvidábamos del marcador nos olvidábamos de los bordes y nos quedábamos solamente con los ladrillos con la paleta y con la pelota el resto no nos interesaba de manera que le metíamos al estado al modelo un conjunto de un estado que sería una dimensionalidad 84 por 72 por 4 y así íbamos trínicamente entrenando el model luego con respecto a la arquitectura de la red neuronal que hemos usado para el caso de breakout hemos incluido tres capas convolucionales y posteriormente le hemos metido otras tres capas densas la primera capa convolucional consta de 16 filtros con un kernel 3x3 y un strike 2 la segunda capa convolucional es exactamente igual que la primera pero se ha duplicado el número de filtros y en la tercera capa hemos decidido mantener también el kernel disminuir el strike y duplicar el número de filtros con respecto al anterior una vez llegamos a la tercera capa se hace un flattening de esa tercera capa y le metemos una capa densa totalmente conectada de 1024 unidades después de esa capa densa totalmente conectada le metemos una de 516 unidades y esa última capa la conectamos con una de output que en el caso de space de breakout tiene 4 únicas neuronas y en función de cual se active es la acción que cogerá la gente para generar el siguiente estado de juego hemos hecho una arquitectura muy similar para el caso de space invaders luego luego uno del código que teníamos entre manos es que con modificaciones muy pequeñas somos capaces de extrapolar a entornos de open eye muy diferentes en este caso la primera capa convolucional era exactamente igual que en el caso del breakout la segunda capa también lo mismo la tercera capa hemos aumentado también el número de filtros pero como veis es una pequeña diferencia es que el strike pasa de ser uno a ser dos nos hemos encontrado con que space invaders es un juego mucho más complejo que el breakout porque el número de vidas que tienes es menor y el número de enemigos es mayor todas las probabilidades de morir son muy superiores y además también tienes un mayor número de acciones y el tiempo de entrenamiento con el que nos encontramos era muchísimo más lento que el breakout así que decidimos cortar por lo sano y reducir un poco la dimensionalidad de nuestra red también llevamos esa reducción de la dimensionalidad de la red al siguiente conjunto de capas hemos eliminado una capa densa nos hemos olvidado de la capa densa de 1024 unidades y la hemos llevado directamente a una capa densa de 516 unidades que hemos conectado con la capa de output de 6 unidades y además también mantuvimos los mismos valores de hiperparámetros que en el modelo entrenado en breakout.com estamos todo el rato volviendo sobre el mismo punto los largos tiempos de entrenamiento en los que nos hemos enfrentado cuando empezábamos con este proyecto de breakout nos montamos una máquina virtual Ubuntu que creo recordar que al principio era de 6 guías de memoria la que me monté yo con las instrucciones de los posts de Fran de cómo generarte la rejilla de juegos que os recomiendo que leáis y vimos que aquello era inmanejable que las primeras estimaciones que hacíamos eran más o menos de unas 1770 horas de entrenamiento lo que eran unas 70 días de entrenamiento y no estábamos dispuestos a esperar tanto tiempo además porque teníamos los recursos para mejorar las capacidades de computación entonces en este caso por resumir la primera parte del entrenamiento la hicimos en una máquina virtual con las características que mostramos en la diapositiva al principio aumenté un poco la memoria 8,6 gigas y mantuvimos el sistema operativo de Ubuntu porque funciona bastante bien con OpenAI en cuanto tuvimos la posibilidad de migrar un equipo mucho más potente lo hicimos ya era físico lo hicimos por suerte Fran tenía un equipo bastante bueno en casa y pudimos abordar abordar esta tarea entonces ya teníamos un procesador mucho más potente con 16 gigas de memoria RAM y además teníamos una GPU ahí está la clave ahí está la clave en cuanto metimos GPU los tiempos de entrenamiento se acortaron drásticamente lo que en Breakout tardamos en entrenar dos semanas dos o tres semanas más o menos tardamos unos cinco días con tu equipo incluso en entrenar también Space Inverse por lo tanto hay una diferencia sustancial en optimizar no solo tu sistema sino también la librería TensorFlow que es otro de los en los que estamos trabajando sí porque eso costó también optimizar todo para que sacara partido sacara jugo GPU y al procesamiento también tiene su tarea tiene su tarea mostraremos también cómo hacerlo en el caso de que estéis interesados para mostrar esto está mejor y para no alargarnos más en la descripción de todo lo que hemos hecho durante estas semanas vamos a mostraros los resultados del entrenamiento en Breakout en pantalla os mostramos primero una evolución de cómo fue aumentando la recompensa media de los últimos 30 episodios en rojo tenéis nuestra alternativa de los cuatro frames consecutivos en azul tenéis la alternativa de los dos frames consecutivos siendo el último frame el del movimiento de la paleta y de la pelota y como veis pues ambos evolucionan de una manera muy similar al cabo de unos 10.000 episodios de entrenamiento ya tenemos una media de 60 puntos por episodio y se mantiene más o menos constante y al fin a los 40.000 episodios más o menos tenemos una misma una misma evolución de la recompensa en la siguiente gráfica mostramos la media de los Q-Values también con el número de episodios como vemos al principio del entrenamiento la media de los Q-Values pasa de ser cero porque los inicializamos a cero más o menos hace ese plano y tender hacia 1.5 que es hacia donde debería tender hacerse más o menos plano ambos modelos evolucionan de una manera similar nuestro modelo de hecho evoluciona más rápidamente que el modelo de los dos INDUX pero bueno terminan convergiendo conforme avanzan los episodios y la siguiente imagen la consideramos bastante ilustrativa y nos puede dar una indicación de cuál es la bondad de nuestra gente a la hora de desenvolverse en este entorno al principio del entrenamiento vemos como el porcentaje de errores almacenado en la replay memory porque aquí se representan porcentaje de errores en la replay memory o diversos el número de episodios que dan lugar a que varios erróneos vemos como es bastante alto alrededor del 50% y de repente llega un momento alrededor de los 2.500 episodios en el que decae drásticamente y está contenido entre el 10 y el 15% esto quiere decir que solamente uno de cada 10 estados almacenados en la replay memory o acciones tomadas son errores por tanto podemos decir que más o menos nuestro asistente de nuestra gente de break out funciona bastante bien en la siguiente diapositiva ya os mostramos un par de ejemplos de lo que es un agente al principio de entrenamiento y de lo que es un agente ya entrenado después de 40.000 episodios con nuestra aproximación para que veáis cómo se comporta un agente al principio veis que más o menos no tiene ni idea de lo que hacer sí, como yo juego como yo igual pero como veis no da ni una solamente consigue devolver la pelota una vez y eso es pura suerte porque está tomando acciones de manera aleatoria y consigue destruir la vida sin embargo cuando nuestro modelo aprende vemos que nuestra gente ya empieza a saber hacia dónde tiene que ir en función de dónde hacia dónde se mueve la pelota y con qué velocidad se mueve la pelota porque como veis la pelota a veces de repente coge mucha velocidad ¿esto es hipnótico? sí y una de las soluciones a la que este agente tiende cuando aprende a jugar bien a break out es a construir un túnel en los ladrillos que eso es algo obvio que todos intentaríamos hacer pero bueno a él le lleva una semanilla darse cuenta como veis a veces falla a veces toma acciones que no son adecuadas más si la pelota está cerca de la pala pero poco a poco va aprendiendo que tiene que hacer un túnel sí, sí de hecho el túnel tiene su lógica porque ahí es donde más estados con mejor puntuación recompensa obtuvo lo cual sabe que ese es el objetivo el túnel y meter la bola no sabemos si sois capaces de ver parece que se ha quedado con el vídeo ya ha vuelto bueno ya vamos por 90 puntos y ha conseguido encontrar el túnel ahora se queda quieto como veis vuelve a volver al túnel y ya pues supera los 300 puntos ahí ya desafortunadamente el pobre el pobre perdió la partida bueno en este caso la gente fue entrenada en breakout durante casi 40.000 episodios y lo que habéis visto en el último caso es el mejor caso de 200 episodios de prueba con una epsilon de 0.05 esto quiere decir que solo toma el 5% de las acciones como aleatorias en el siguiente en esta diapositiva mostramos el resultado del entrenamiento en Space Invaders sub 0 la evolución de los Q-Values y de la Reward es similar al caso del Breakout pero las puntuaciones que obtenemos aquí somos bastante críticos no son lo suficientemente buenas alrededor de los 1.500 episodios más o menos empieza a tener una puntuación seria de unos 400 puntos 350 puntos como vemos también los Q-Values empiezan a hacerse cada vez más planos a partir de los de los 10.000 episodios pero aún así esa plenitud no es tan mucho pico hay mucho pico y se ve que puede que puede todavía mejorar y también volviendo a la tercera figura vemos bastante claro que el porcentaje de errores que tenemos en triple memory es muy elevado en ningún momento baja de 55 por 52.5% durante el entrenamiento esto quiere decir que nuestro agente de realidad no está aprendiendo a jugar de todo bien al juego aquí también no sé si podemos sacar la conclusión de que si dejáramos más tiempo en entrenamiento a lo mejor se optimizaría más no lo tenemos muy claro pero puede ser que sí con esta solución con más tiempo en entrenamiento hubiéramos llegado a una solución más óptima que era que aquí cortamos por lo sano alrededor de los 3.000 episodios pero parece que la tendencia es que sí que va decreciendo y parece que el Q-Value y medio puede mejorar un poco pero ahí paramos y vimos que la inicialización del entrenamiento para este entorno es bastante bastante complicada al igual que en el caso de Breakout V0 os vamos a enseñar un ejemplo de agente actuando de manera caótica en este entorno como vemos pues si se carga algún alien pero además solo tenemos 3 vidas que esto es muy importante es reseñable muere rápidamente no se mueve a pena se queda no se mueve a pena en la zona claro porque prácticamente todas las acciones que toma es 0 que es no que es hacer de vez en cuando dispara pero right, left sería ese factor aleatorio que sería que sería las acciones 2, 3 no las toma sin embargo ya cuando nuestro agente empieza a aprender a observar mejor el entorno ya se mueve un poco más dispara de manera más frecuente incluso a veces parece que se escuda detrás de las barreras que es capaz de esquivar y la verdad es que esta última vida le cundió bastante saca partido le saca mucho partido se empieza a cargar y como veis aparece el platillo en la parte del marcador y el tío va por el platillo y lo carga y creo que al final solo termina con 5 alienígenas a ella me matan 5 alienígenas y consigue 750 puntos de nuevo esto es cuestión de tiempo si tuvimos más tiempo de entrenamiento y más capacidad de procesamiento seguramente llegáramos a una organización total en el juego efectivamente ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? pues realmente lo que podemos concluir de este proyecto que hemos abarcado es que hemos demostrado que es posible entrenar una inteligencia artificial a una gente tanto en el entorno realizado tuve cero generado por Opera EGIN como en Space Invader tras un largo tico de entrenamiento y haciendo uso de 4 frames consecutivos como entrada al modelo se ha conseguido una actuación aceptable de la inteligencia artificial en ese entorno de juego y se ha conseguido superar la puntuación media utilidad por otros modelos bien caracterizados hemos llegado también a la conclusión de que es recomendable ejecutar el entrenamiento en una máquina con buena memoria y con GPU habilitada eso es imprescindible la estrategia usada nos ha permitido extrapolar la solución a diferentes entornos soportados por la librería de Gmail por ello también decidimos abordarlo en Space Invaders y por la facilidad de cambiar de entorno decidimos por qué no por qué no probar con otros más complejos en este caso para Breakout nos han obtenido malos resultados hemos conseguido una media de 310 puntos por episodio no está nada mal pero la mejora de los episodios para Breakout para Space Invaders perdón no ha sido no ha sido tan notable como en el caso de Breakout entonces consideramos que quedan varios puntos abiertos y se han identificado algunas posibles mejoras en el código que podría mejorar la performance de nuestro agente por ejemplo sería conveniente investigar arquitecturas más eficientes para acelerar la competencia a la solución por ejemplo hemos observado que acumular un excesivo número de capas hace que el entrenamiento sea considerablemente más lento a pesar incluso de haber abierto el GPU en nuestra máquina por lo tanto creemos que podemos disminuir el número de capas sobre todo las densas al final de la arquitectura también podría realizarse un cambio de enfoque en la arquitectura haciendo uso de Double DQs que están bastante de moda últimamente y la gente de Google hace mucho uso de estas Double DQs las modificaciones en la arquitectura y en el valor de los hiperparámetros que queremos también es necesario y también uno de los puntos críticos que yo veo es que no hemos cambiado sus hiperparámetros para entrenar Space Invaders no olvidamos que Space Invaders es un juego mucho más complejo que Breakout que se te van las vidas mucho más rápido y que tenemos muchísimos más enemigos Claro, también recordamos que cambiar cualquier parámetro como los diferentes implica entrenar de nuevo desde cero todo el proceso con lo cual no hay un tiempo viable con la computación que tenemos en casa ¿Y cuál es la arquitectura que más nos conviene a nuestro modelo? Pues todo aquel que se haya enfrentado a una red neuronal alguna vez sabe que es un poco en función de cómo te venga no hay una fórmula que te diga perfecta que te diga cuál es el número de neuronas que tiene que tener tu capa convolucional o cuál es el número de neuronas que tiene que tener tu capa de visada Eso es probar, probar y probar el problema es que no puedes probar un modelo si cada modelo tardas en entrenarlo una semana porque entonces no llegas a ningún sitio Podríamos explorar también nuevos valores de hiperparámetros como decíamos anteriormente disminuir el tamaño del batch variar el factor de descuento cambiar el punto de partida de la tasa de aprendizaje y también experimentar con la velocidad en el recaimiento de estos hiperparámetros porque estos también van evolucionando con el tiempo aumentando en función de en qué episodio estemos entre por ejemplo una cosa que sí que podríamos hacer ya sería antes de incluso empezar es eliminar algunas acciones que no que no utilizamos como por ejemplo el no no operación el bright fire que son realmente la gran complejidad pero no no se obtiene un beneficio ¿no? cuando ya hacen dentro de todo este proceso ¿no? por ejemplo poner algún ejemplo en el caso de breakout se podría eliminar la acción de disparar porque no vamos a usarla nunca en space invaders podríamos eliminar las acciones noob right fire o left fire porque tampoco consideramos que sea importante y luego también se podría forzar un cierto porcentaje de acciones al principio al final o en medio del entrenamiento que sean siempre las mismas para en función de distintos estados del entorno explorar cómo se comporta la gente con esa toma de decisiones y ya otro de los puntos que eso ya un todo para un futuro es intentar abordar técnicas de preprocesado de imágenes más agresivas sobre todo si queremos ir hacia juegos mucho más agresivos como por ejemplo homecocos propio space invaders o incluso doom donkey kong cosas así donde hay muchos más objetos movimientos en cada fotograma eso es muy complejo y hay que saltar este tipo de técnicas aquí se podría hacer uso de pca por ejemplo pero bueno no nos da tiempo a echarle un vistazo aunque sabemos hay lo de doom estamos ahí pensando estamos en ello al final caerá algo haremos con y nada más esto es todo lo que teníamos que mostraros con respecto a este tipo de entrenamientos en entornos de open eye en juegos a los que todos hemos jugado más o menos complejo bueno estos son mínimamente complejos pero aún así como habéis visto ya pequeñas dimensionalidades que nosotros nos parece pequeña dimensionalidad requiere capacidad de computación bastante bastante elevada vale yo cuento el secreto yo cuando veo fórmulas de tipo pues a mí me da un poco de cojones entonces yo cuando empecé a mí me encanta tema de machine learning me encanta que me deía yo soy un iniciado en este mundo yo soy ingeniero tal pero eso me echaba para atrás pero esta combinación de machine learning con ya y con videojuego pues eso está bueno entonces os animamos a que os enganchéis a través de la arquitectura de open AIGIN porque es muy visual ves directamente los resultados los ves en un juego eso es algo que engancha mucho y motiva vale bueno así que bueno ya nos despedimos y con las preguntas seguimos más preguntas lo único si tenéis alguna otra pregunta más adelante recordad que en la comunidad de Event Pass vamos a abrir un pequeño foro en el que se habrá sobre este tema así que queráis ya pondremos el enlace dentro del blog de Lucas para equipar y ahora vamos a responder las preguntas que nos han llegado con respecto a la primera una vez entrenado la inteligencia artificial es almacenable o interpretable la solución software entrada para su creación bueno sobre esto hablábamos anteriormente sobre la bondad de los checkpoints podemos debemos de hecho guardar un checkpoint con una cierta frecuencia si nuestro entrenamiento es es bastante extenso es obligatorio porque si no entonces lo pierdes y te quieres tirar de los pelos y además si quieres testear frecuentemente tu modelo para ver cómo evoluciona por si tienes que cambiar algo y volver a empezar de acero es muy recomendable tener esa esa traza tensorflow permite el almacenamiento de estos checkpoints de manera frecuente y además te permite también tiene bastantes herramientas de visualización adecuadas para todos los pesos de tu modelo por lo tanto si recomendamos guardar estos checkpoints y además que sepáis que existe la posibilidad no solo con tensorflow también por ejemplo con otras librerías como que eras o pretenso de las que también hemos hecho uso que permiten cuando estos checkpoints y hacer uso de ellos después de una testera o recuperación de entrenamiento claro y para poder hacerlo extrapolable o transportable a otro entorno ten en cuenta que la solución tiene que interpretar el entorno en que se ha entrenado con lo cual si quieres que tu solución funcione en otro entorno que no sea Open iGym funcionará bien siempre y cuando utilices el mismo tipo de entorno hay otro tipo que no recuerdo el nombre pero hay otros entornos que simulan un tipo de Open iGym con lo cual esta solución la puedes llamar a cualquier entorno a cualquier plataforma siempre y cuando entorno del juego o sea el mismo claro porque si no no siempre y cuando la arquitectura en la que quieres cargar ese checkpoint sea exactamente la misma porque en el momento en el que le metes una capa más o disminuyes la dimensionalidad o la aumentas el checkpoint no te vale con su opción es que tu checkpoint vital nos dimos cuenta sí vale vale luego había otra pregunta ¿solo se actualizan los pesos ante recompensas positivas o se hace de cada estado del juego? no los pesos se actualizan para todas las recompensas sean positivas o negativas nosotros hacíamos un crop de la recompensa entre menos 1 0 y 1 aunque en nuestro caso creo que en breakout solamente da 0 o 1 si quitamos el negativo entonces esos pesos se actualizan con todos porque absolutamente todas las acciones se guardan en la replay memory como se hace un recorrido hacia atrás de esa replay memory para hacer la actualización de la red pues se hace uso de absolutamente todos los estados del mentor luego hay otra pregunta ¿cómo se actualiza la replay memory cuando está llena? vale pues es uno de los puntos de mejora que no hemos puesto en la conclusión muy buena pregunta cuando la replay memory está llena nosotros la vaciamos y volvemos a rellenarla habría que ver cómo se comporta el entrenamiento del modelo cuando lo haces así seguramente el entrenamiento mejor porque no partes de 0 vale muy buena pregunta y luego otra pregunta es ¿cuántos parámetros tiene el modelo aproximadamente? pues esto hablando de memoria creo que unos 23 millones más o menos de pesos entre pesos y vallas unos 23 millones más o menos o sea eso os da una idea de el volumen de parámetros que hay que actualizar porque si tenemos en la primera capa convolucional 16 filtros con un tamaño parecido al del input en la segunda 32 en la tercera 34 luego una capa densa de 1024 otra capa densa de 516 y otra capa densa de 4 o de 6 pues sí nos vamos a varios millones de parámetros por por todo el modelo y eso haciendo simplificaciones o sea dejándole también a TensorFlow que nos ayude en intentar hacer uso de pesos y eliminar vallas y no tenemos ninguna pregunta más pendiente hasta aquí todo lo que teníamos que comentar respecto a nuestro proyecto espero que os haya interesado que os haya gustado en breve como comentaba Frank intentaremos mostrar el COVID y sacaremos la segunda parte del artículo que habla sobre este tema y seguirán atentos a la web de Luca porque vamos a seguir hablando sobre este tema que me encanta y dum y dum intentaremos y también cambiar el Pac-Man yo quiero porque cuando te comes la cereza cambia totalmente la filosofía del juego o sea tienes que dejar de oír el marianito para dejar de fantasmas para ello porque eso hay que intentar meterle mano vale pues nada pues muchas gracias y hasta otra muchas gracias hasta luego hasta luego